¿Qué son estos condicionamientos sociales y de qué forma operan y limitan nuestra experiencia? Ponerle conciencia a todo, conciencia quiere decir cuestionar lo establecido y preguntarnos por qué, para qué, cómo y que cada ser humano se comprometa con obtener su propia respuesta, su propia manera. La mayoría de las cosas que has elegido en tu vida no las has elegido tú, las has elegido porque te dijeron que eso era lo que tenías que elegir. Cuando te sales de lo establecido te das cuenta de que somos esclavos porque no hay ninguna ley que lo rija. Pero es que la seguridad no me la da nada ni nadie, seguridad la encuentro en mi interior. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, hoy desde una de mis ciudades favoritas en el universo. Es un verdadero sueño estar grabando Se Regalan Dudas desde Barcelona. No puedo creer que hasta acá estamos. Ya fuimos a Madrid y ahora aquí y vení en el avión escribiendo en mi diario. De que no lo puedo creer que nuestra nena Se Regalan Dudas nos traiga hasta España. O sea, nunca en mi vida hubiera imaginado y me da mucho gusto que podamos venir aquí y conocer a tantas personas nuevas. Sí, para el episodio de hoy yo personalmente estoy bien emocionada porque siento que a cada quien hay ciertos temas que nos encienden el alma. Y mientras más me apasiona un tema, más preguntas tengo. Muy fiel a nuestro proyecto Se Regalan Dudas, ¿no? Pero cuando hay un tema que me llama mucho la atención, quiero leer más, quiero saber más, preguntar más, escuchar más ideas. Y el invitado que vamos a tener hoy me gusta mucho porque se dedica justo a sacudir a las personas. En su descripción está agitador de conciencia y creo que sí algo he tratado de hacer en mis últimos años con este proyecto y en mi vida. Ha sido eso, como estarme expandiendo este constante crecimiento, estar viendo de qué formas me estoy o me he estado limitando personalmente, por lo que me rodea, socialmente. Y tratar de ver cuáles son esas preguntas que me pueden ayudar de ir de punto A a punto B. Y pensaba que era solo yo en algún momento de la vida quien tenía como todos estos cuestionamientos. Luego me encontré a Ash en el camino y luego empezamos Se Regalan Dudas y nos dimos cuenta que en realidad eran millones de personas haciéndose las mismas preguntas. Solo no habíamos encontrado un espacio en el que de forma segura y abierta pudiéramos hacerlo. ¿Y sabes qué creo que pasa? Que una vez que te haces una pregunta, o sea, a veces yo te digo siempre que, ay, me hubiera gustado nunca hacerme ninguna pregunta. Y estar en mi casa, en Guadalajara, pero siento que una vez que te haces una pregunta, es como un hilo de media que se dice en México, que ya es una tras otra. Luego empiezas a ver de que, ay, ya, siento que ya no me estoy limitando acá, pero luego se abre la pareja, el sexo, hijos, maternidad. O sea, como que siento que una vez que empiezas ya, desgraciadamente o afortunadamente, no puedes parar. Sí. Y bueno, una de las palabras que yo creo que todos los seres humanos más aspiramos es a la libertad, ¿no? Queremos ser y sabernos libres. Y de lo que vamos a hablar hoy es realmente somos o no libres, cuando creemos que lo somos, ¿no? Todo esto que hemos escuchado a lo largo de la vida nos ha condicionado y nos ha enjaulado o nos ha permitido verdaderamente explorar la libertad. Entonces, hoy nos acompaña Borja Vilaseca. Él es escritor, emprendedor social y agitador de conciencias. Bienvenido a Se Regalan Dudas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado. Encantado de venir. Y bienvenidas a Barcelona. Estamos felices de estar aquí, la verdad. Realmente, realmente, te lo digo de corazón, tu ciudad es de mis ciudades favoritas en el universo. Tiene algo muy, muy especial, muy especial este lugar. Para mí es una capital mundial de conciencia. Es un lugar donde hay mucha conciencia y también mucha creatividad. Entonces, aquí realmente hay una parte de la población, evidentemente, como todos lados, que tiene la mente muy abierta y se pueden desarrollar y liderar iniciativas disruptivas en el ámbito del despertar de la conciencia. Estaba leyendo tu biografía. Tienes una línea del tiempo en tu página de internet que me encantó como la presentas. Y veía que durante la infancia fuiste, estábamos hablando de esto en la mañana, de todas estas personas que toman muchísimos riesgos con su cuerpo. Y decíamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa gente que diario está en moto? Acaba de venir una alpinista mexicana y siempre nos cuestionábamos por qué se llevaban al límite. Y luego, después de que veía que habías llevado al límite a tu cuerpo, la moto, golpes y todo, que decías que habías despertado, ¿no? Y que empezaste a cambiar tu vida hacia una vida que me imagino que sientes mucho más auténtica. Pero te quería preguntar para empezar eso, ¿qué te lleva de ser un poco inconsciente con tu cuerpo físico y me imagino que también con tu mente, a un día pararte y decir, voy a empezar a hacer esto que después ha resonado con miles de personas y tienes como ocho libros que vi yo de que, ok, es... Yo me quejo porque escribimos uno, pero no me puedo imaginar el trabajo, aunque ha sido increíble reunir tanto conocimiento para tanta gente. Bueno, mi camino empieza con un trauma muy profundo, ¿no? Que es nacer en una familia muy disfuncional, como seguramente mucha gente, recibir muchos maltratos psicológicos durante toda mi infancia y finalmente tocar fondo por una angustia existencial, un malestar tremendo en la adolescencia. Entonces, todos esos accidentes que describo son fruto de una inconsciencia muy profunda y de convertirme en su momento en un suicida en potencia. Si yo estaba tan mal que cuando estás mal tu mente se vuelve muy neurótica, muy negativa y entonces llega un momento en que no puedes más y entonces piensas en suicidarte porque es todo muy oscuro. Y como no tienes ni la consciencia ni la comprensión de saber en aquel momento por qué me pasaba todo aquello, pues al final yo creo que inconscientemente buscas, si no te suicidas, pues buscas jugar al límite con tu cuerpo para ver si sucede y la vida te arrebata la vida, ¿no? Pero en este caso mi despertar fue movido por una saturación de sufrimiento, una noche oscura del alma, una tocada de fondo muy gorda. Y claro, no te suicidas, mi madre era psicóloga familiar, que en paz descanse, entonces no me negué ir al psicólogo, me negué a tomar pastillitas. Entonces, claro, ¿qué te queda? Pues empezar una búsqueda. Pero una búsqueda en un momento donde yo no sabía ni que existía la búsqueda, porque no había internet, no había redes sociales, entonces... ¿Por dónde? Claro, ¿por dónde? Entonces vas a la librería, entonces bueno, pues vas a filosofía, vas a psicología, pero claro, todo esto muy mental, muy intelectual y finalmente en mi caso con 24 años aparece el Enneagrama, que es una herramienta autoconociento fantástica que me dio una bofetada en la cara y me dejó del revés y ahí poco a poco pues empecé a coquetear con la filosofía más oriental, abrirme a la espiritualidad y bueno, tuve un despertar con 25 años que bueno, pues me reveló un poco lo que ya intuía, ¿no? Porque con 19 años escribí mi primer libro, que era una vomitona existencial muy autobiográfica de todo lo que me estaba pasando por dentro donde relato todas esas aventuras y peripecias adolescente que no lo he publicado, lo tengo en un cajón a ver qué pasa y ahí tuve ya la determinación de lo que quería hacer con mi vida, decir, ostras, pues yo que he estado tan mal y que he estado al borde, ¿no? de suicidarme y hostia, y ahora que empiezo a ver la luz un poco, pues voy a dedicar el resto de mi vida a hacer lo que esté en mi mano para fomentar el despertar de consciencia, para democratizar el autoconocimiento y para transformar de raíz la educación, que es el gran problema y la asignatura pendiente de la humanidad, ¿no? Justamente hacia ahí quiero ir, pero para eso me gustaría primero que pudiéramos entender ¿qué es esto? ¿a qué te refieres cuando hablas de condicionamiento social? Porque creo que todas las personas somos prisioneras de estos condicionamientos pero lo más peligroso de ellos es que no somos conscientes de que están ahí No, ni cuenta te das Ni cuenta te das hasta que o tocas fondo como tú, o un día escuchaste un podcast, o leíste un libro o tuviste una crisis que de alguna u otra manera te forzó pero no siempre tienes ni las herramientas ni la forma de siquiera darte cuenta cómo es que estoy enjaulada o enjaulado, incluso en mi propia mente, en mi propia familia en mi propio círculo social, en mi propia... Entonces, ¿qué son estos condicionamientos sociales? ¿Y de qué forma operan y limitan nuestra experiencia? Bueno, buenísima pregunta mía Te lo voy a responder, si me permites Os voy a compartir un cuento filosófico Muy breve Me encanta Que lo sintetiza muy bien Dice que una vez un niño pequeño que está en un colegio industrial Y un día dicen la profesora Niños, vamos a dibujar Y el niño ahí, con su pasión, su talento, su imaginación empieza a dibujar un superhéroe que no existe, todos los colores Y la profesora, che, que todavía no he dicho que vamos a dibujar hoy Hoy vamos a dibujar una flor Y el niño empieza a dibujar una margarita, cada pétala de un color O sea, una cosa disruptiva Che, dice la profesora Que todavía no he dicho que flor vamos a dibujar hoy Y va a la pizarra y dibuja una flor roja con un tallo verde Y enseña a los niños y a las niñas Cómo dibujar esa misma flor Y el niño, pues nada, resignado, empieza a dibujar esa flor En ese colegio, pues cada profesor con muy buenas intenciones Movidas por ignorancia Enseñaba, adoctrinaba, programaba, condicionaba A las nuevas generaciones A entender cómo hacer las cosas En todas las áreas de la vida Eso es condicionamiento Y finalmente este niño se cambió de colegio Se fue a otro, más innovador, más disruptivo Y el primer día, la profesora, que era una motivada Como todos los que nos dedicamos a la educación Que tenemos que ser unos motivados Niños, hoy vamos a dibujar Pero ser libres Creativamente Lo que queráis Con el color que quieran Con el color que quieran Con la forma No hay límites Y bueno, todos los niños ahí dibujando Menos este niño que se quedó quieto como una estatua Y la profesora se acerca y dice Oye, pero que no dibujas Sí, pero es que estoy esperando que usted me diga Que vamos a dibujar hoy No, men, no Que tú puedes dibujar lo que quieras En lo que quiera Sí, sí Y el niño se le encendieron los ojos otra vez Y empezó a dibujar una flor roja Con el tallo verde Entonces fíjense Ustedes no han elegido su acento Ni yo tampoco No hemos elegido nuestro idioma No hemos elegido nuestra cultura La visión política No hemos elegido nada De nuestra forma de pensar Porque como usted ha dicho Nuestra forma de pensar No es nuestra Estamos en una jaula mental Estamos prisioneros de una mente Que nació como un hoja en blanco Pero esa mente fue condicionada Con todo tipo de sistemas de creencias De valores Formas de pensar Los niños aprenden por repetición Aprenden a través de las neuronas espejo Entonces ustedes y yo aprendimos De nuestros padres De nuestras madres De nuestros educadores De la escuela De la televisión De lo que se llama una cosmovisión Ustedes nacieron pues en México Yo pues en España Y entonces Absorbemos todo eso Y con ese sistema de creencias Que no elegimos Creamos inconscientemente Un falso concepto de identidad Una personalidad Una forma de entender la vida Y desde ahí eso cristaliza Y claro, ¿cómo te limita? Te limita todo Tu percepción Tu interpretación Que determina tu experiencia de vida Está totalmente relacionada Con tu condicionamiento Porque claro, son 18 años De condicionamiento Y son 18 años Hasta que ya nos volvemos Maños de edad Donde recibimos Una paternidad inconsciente Es decir, nuestros padres Hacen con nosotros Lo mismo que sus padres Hicieron con ellos Educar es extraer O sea, educar es pro libertad Porque es ver cada niño Y cada niña Como una semilla Toda la semilla No le enseñas nada Qué arrogancia Toda la semilla La acompañas Para que florezca De forma natural Y al final Que florece Su singularidad Porque cada ser humano Es único Una forma única De pensar Una forma única De entender la inteligencia La creatividad De estar en este mundo Pero tenemos una educación Estandarizada Una sociedad Estandarizada Una presión social Pobre de ti Como te atrevas a cuestionar A hacerte preguntas A querer hacer cualquier cosa diferente Exacto Porque es tu propio entorno Que ya Esa presión está ahí Con lo cual Qué importancia es Cuestionar las cosas Pero la gente Fundamentalmente No hacemos ese ejercicio Hasta que nuestro nivel De malestar Y de sufrimiento Es superior A nuestro miedo Al cambio Pero cambio Primero en la forma De pensar Y luego cambio En todo lo que podamos Entender en la vida Estos condicionamientos ¿En qué están? ¿En todas las partes De nuestra vida? O sea En la forma En la que nos relacionamos Absolutamente Se podría Por así decirlo O sea Ahorita que dices esto Yo digo ¿Es una utopía o no? Pensar que podríamos todos Solo regar A nuestros hijos Y a la gente A la que Acompañamos a criar Y no O sea ¿No sería como un caos A lo mejor? No a ver Evidentemente Necesitamos tener Pues unas Directrices generales Unas reglas De juego generales Para Poder generar Una convivencia Pacífica Armoniosa Que a día de hoy No está No existe No existe O sea Incluso ya Con el sistema que tenemos Que es totalmente Coercitivo Restrictivo Carcelario No existe O sea Yo siempre digo Que no hemos de tener miedo A lo nuevo Porque peor No se puede hacer ¿Vale? Este es mi punto de partida En todos los ámbitos de la vida Tenemos una sociedad enferma Infeliz Inconsciente Ignorante Depresiva Depresiva Tú quítale todos los medicamentos Todos los parches La religión El fútbol Los móviles Tú quítale todo lo que hace Que el ser humano Se evada constantemente De sí mismo Y tenemos generaciones De adultos Que son niños Y niñas muertas de miedo Concretamente Acomplejados Y traumados ¿No? Y todo esto debido Pues eso Pues a de dónde venimos Queremos demonizar Porque es la evolución natural De las cosas ¿No? Entonces por supuesto Estamos totalmente limitados En todas las áreas de la vida En la pareja ¿Por qué tenemos que estar en pareja? ¿Por qué todos estamos en pareja? ¿Por qué todos estamos anhelando El compartir nuestra vida Con una otra sola persona? Eso ya es una cosa Que nos podemos plantear Y la presión social Tiene 40 años Y sigue sola ¿Vale? Esto no se aplaude Ni se celebra Ni se admira Esto se demoniza Se estigmatiza O sea No somos No buscamos al otro Desde la libertad Buscamos al otro Desde el condicionamiento Que nos ha hecho sentir escasos Y proyectamos en el otro Nuestros derechos de felicidad Y así nos va en la pareja Que no hay más disfunción Que en el ámbito de la familia Y la pareja Tal como he comentado ¿Vale? Pero pongamos que sí Que todos estamos hechos Para estar en pareja Que esto es un supuesto muy grande ¿Por qué tenemos Que vivir juntos? ¿Por qué tenemos Que tener hijos? Es decir O sea Es hacer eso Incómodo Que es ponerle Conciencia a todo Ponerle conciencia Quiere decir Cuestionar lo establecido Y preguntarnos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y que cada ser humano Se comprometa Con obtener Su propia respuesta Su propia manera Yo por ejemplo Oye Soy una persona Que me gusta compartir la vida Me lo he cuestionado Pero comparto la vida Pero yo no vivo Con mi esposa Tenemos un living apart together Y tenemos dos hijos Tú no sabes Lo que nos juzga La sociedad Y nosotros Mientras felices Y tus hijos felices Y todo Exacto Si no, no lo haríamos ¿No? Entonces Pero claro Fíjate que Cuando te sales Del camino trillado Cuando te sales De lo establecido Es que Te das cuenta De que somos esclavos Porque no hay ninguna ley Que lo rija No es una imposición Ni un mandato externo No, es un condicionamiento interno Y es que La sola idea De cuestionarlo Te llena de miedo Y todos los miedos Miedo Al fracaso Al rechazo A la condena social Al juicio A lo que piensen los demás Especialmente En las culturas latinas Entonces Yo veo una sociedad De esclavos Y donde Parte de mi trabajo Es repartir partidas rojas Para que la gente Se libere del matrix Y que encuentre Su propia manera Esa es la utopía Pero bueno La utopía No quiere decir Que la vamos a alcanzar Pero en esta vida Vamos Yo lo veo en mi propia experiencia De dónde vengo Lo que he tenido que vivir Cómo me he sentido Y cómo experimento mi vida ahora Y cómo la vivo Entonces Quien quiere encontrar un medio Y quien no Una excusa Entonces yo sueño con un mundo Que sea una oda A la autenticidad Claro A la honestidad A la libertad Y que tú Esa libertad Esa es la utopía La ejerzas Con responsabilidad Con madurez Con conciencia Porque que yo Si desde tu yo adulto Claro Y porque que yo Haga todo esto Que os estoy contando De qué manera estoy Hiriendo o dañando A alguien Son acuerdos Que uno va creando Con otros seres humanos Y al final Que estén al favor Y al sentido De la libertad Porque al final Educamos con nuestro ejemplo Entonces yo Oye Tengo muchos defectos Pero yo el ejemplo Que le estoy dando a mis hijos Es la libertad Es la autenticidad Y estoy apoyándoles Para que como semillas Ir descubriendo Sus brotes Y ver por dónde van Y que al final Mis hijos Que podrían ser Completamente diferentes Bueno igual Mi hijo acaba En un matrimonio convencional Oye Si eso lo elige libremente Pues yo lo aplaudiré igual Pero ahí está la diferencia Si lo elige libremente Creo que lo más fuerte De todo este condicionamiento social Es cuando caes en cuenta De que La mayoría de las cosas Que has elegido en tu vida No las has elegido No las has elegido tú Las has elegido Porque te dijeron Que eso Era lo que tenías que elegir Y es muy doloroso Porque el primer paso Es como todo en la vida Reconocerlo Ahora me llamo Borja Y soy un esclavo O sea Si tú no haces este paso De reconocer que eres un esclavo Esclavo de tu mente Esclavo de tus pensamientos Esclavo de tus creencias Y que vas a poner Una fiel determinación Para ser libre De todo ello Tienes una vida de esclavo Que es lo que le interesa A este sistema Entonces Por eso os digo Que es un viaje Para valientes Para honestos Para gente muy humilde Que está dispuesta A hacer algo revolucionario Que es confrontárselo todo Cuestionárselo todo Y lo que hace Es que tu vida Adquiera un nuevo aroma Una pasión Te sientes muy vivo Y nada más de escucharte Y esto es lo primero Que se me viene a mi cabeza Y eso que yo siento Que soy muy de como Aventarme a los retos Es mucho miedo Porque entonces Todo esto implica Que no me voy a parar En la seguridad En la que probablemente Ya estaba parada Como todos estos condicionamientos Aunque te aprisionan Claro Te dan un sentido De seguridad Claro Y de acompañamiento De otras personas Que hacen lo mismo Y acompañamiento porque dices Ay, mi amiga Escogió lo mismo Ay, mi hermana Hace lo mismo Ay, mi madre Hizo lo mismo Entonces Por lo menos Ya sé qué esperar Claro, pero es que El debate O sea, aquí La decisión Si nos ponemos Súper redaccionistas Seguridad o libertad Pero no puedes tener las dos Lo siento Seguridad tal como Nos la ha vendido el sistema Porque la seguridad Tampoco es Externa Es una ilusión psicológica Es una mentira O sea, la gente Elige seguridad 95% Pero está eligiendo Una mentira Sí Porque no existe Te voy a amar Para toda la vida Es mentira Que tú crees Que te da la seguridad Del matrimonio Un contrato indefinido Un seguro de vida Pero estamos locos Entonces Estás comprando Que es ilusorio Que además No te lleva A la felicidad Porque la felicidad No florece En esa falsa seguridad ¿Dónde hay seguridad? De verdad En una cárcel De máxima seguridad O sea, es una cárcel Tu vida Es una prisión Y ni siquiera ahí Porque incluso hay incidentes Es un prozac espiritual De la mente En cambio, libertad Yo soy un tío Que vive una vida De incertidumbre total De riesgo De libertad Pero es que la seguridad No me la da nada Ni nadie La seguridad la encuentro En mi interior De ser fiel a mí mismo De seguir los dictados De mi corazón De mi intuición Y creo un acuerdo Pues en este caso Con mi esposa Y vamos hablándolo Y vamos trabajándolo Pero cada cierto tiempo Volvemos a poner el acuerdo Sobre la mesa Porque somos seres En constante crecimiento En constante evolución Entonces, ¿cuál es la seguridad Que yo tengo con mi esposa? Que si algún día No estamos juntos Nos separaremos con amor Nos separaremos con consciencia Y pasado un proceso Pues vamos a hacer lo posible Para mantener una amistad Dentro de tal Pero es que Y aún así Ya estamos proyectando Demasiado un futuro Totalmente incierto Porque igual mañana Dios no lo quiera No estamos aquí Entonces, es esta Perversión de la mente De que está tan muerta de miedo Porque la existencia Es incierta Es insegura Entonces, cada vez Es ir contra natura Buscar la seguridad Es algo contranatural Entonces, es algo Que nos hemos vendido Culturalmente Que no funciona Que genera mucho malestar La gente enferma Y marchita En esas cárceles De zonas de comodidad Pero ya les digo Esto se va a acabar Porque con todos los cambios Exponenciales Que se avecinan Con la palanca De la tecnología O sea, entramos En un mundo Que ya es imparable Donde el cambio Y la transformación Van a ser una constante En nuestra vida Que siempre lo han sido Pero han sido muy lentos A lo largo de la historia Si ustedes digan la historia Siempre ha habido cambio Pero ahora Entonces eso va a generar Que necesitemos cambiar La educación Para acompañar a las personas A vivir en el cambio permanente A vivir en la inseguridad A sentirse seguros En la inseguridad A sentirse cómodos En la incomodidad Que ahorita estás hablando De eso de seguridad Yo Ese es uno de mis cosas Que más Me cuesta trabajo O sea El Adentrarme a la incertidumbre Porque yo como tú Tuve una infancia Muy incierta Entonces Durante los 20 Más o menos Me acomodé En una falsa seguridad De decir Ok, todo el mundo está aquí En mi casa Mis amigos Todo Y el otro día pensaba Ya Siento que puedo Ponerme otra vez En la filita De la incertidumbre Porque ahora me estoy Sintiendo muy segura Y me siento Limitada en unas áreas Porque digo Ya no es la seguridad Que como cuando niña Llegué y construí un hogar ¿No? Que dije No manches Después de Andar por la vida Sin casa Llegué a Los Ángeles Llegué y dije ¿Cómo? Puedo tener una rutina Una casa Pero ahora digo De que ya es Ahora empiezo a ser Un poco prisionera De mi propia casa A decir Me está dando ansiedad Salir de viaje Me está dando ¿Cómo? Si tenemos un trabajo increíble Que me permite Entonces yo misma Ya me estoy cachando Que hasta las mismas Zonas de confort Que yo construí Para florecer Eventualmente un día Ya son Ya Otra vez Son una pequeña prisión Pero entonces Ahora lo que estás sintiendo Es que ya es momento De cuestionar eso Pero no quiere decir Que rompas con todo Ni mucho menos ¿No? Al final Uno En la medida En que va viviendo Conscientemente En esa inseguridad En esa incertidumbre De No digo constantemente Pero Cada tanto Cuestionar esa zona De confort Pero Ya no te diría Ni siquiera proactivamente Te diría ya En la medida Que usted va sintiendo Lo que acaba de describir Y yo creo que la vida Ya le está diciendo Bueno Pues igual Toca algo nuevo Entonces Eso es un poco la vida Las plantitas Están constantemente Floreciendo y creciendo Somos nosotros Que nos negamos a ello Entonces Uno en la medida Que va estando Cada vez más En esa incertidumbre Va aprendiendo Algo fantástico Que es a confiar En uno mismo A confiar en la vida Y desde ahí También Va introduciendo Unas herramientas De autoconocimiento Relacionadas con el cuerpo La mente y el espíritu Para No caer en las trampas De la mente Porque al final Esa ansiedad Se origina en la mente La meditación El mindfulness La conexión profunda Con la dimensión espiritual laica Todo eso al final Hace Que llega un momento En el que Ostras Más allá de que hay momentos Que a mí también me pasa Que depende De donde surge la ansiedad Bueno pues hay que Gestionar esa ansiedad Hay que tenerle miedo A la ansiedad La ansiedad también Te da información Pero poco a poco Para mí la madurez Es saber relacionarse Con la vida Tal como la vida es En vez de lo que hemos Intentado los seres humanos Que tenemos una capacidad Para no fluir Con la vida tremenda De venga Asfaltar la naturaleza ¿Verdad? Y venga Le metemos ahí Litros y litros De asfalto Imponer nuestra voluntad Sobre la vida Eso no funciona Entonces yo lo único Que quiero transmitir aquí Es que Es una batalla De antemano perdida De antemano Porque nunca vamos A ganar contra la vida La naturaleza Es la realidad Entonces lo otro Es algo ilusorio Y además empieza Esta crisis Que creo que es un poco Lo que nos tiene En confusión En sufrimiento Que es Por un lado Te dicen Lo que deberías querer Pero por otro lado Tú realmente Quieres otra O sientes otra cosa Y creo que hay Porque sí A ver Si tuviéramos Este condicionamiento Y este condicionamiento Fuera genuino Y auténtico Nunca sentiríamos Que algo Esta intuición Que se despierta Y nos dice Algo no está bien Mi cuerpo No se siente bien aquí Me siento deprimida Me siento ansiosa Me siento estancada Siento que algo Como que no fluye Entonces Un poquito Lo que me gustaría Que hiciéramos es Para todas las personas Que en este momento Están escuchando esto Y algo resonó Dicen Me identifico Primero ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Cuáles son Esas preguntas O esos temas O esas formas En que puedo empezar A detectar Mis propios condicionamientos Que los de cada quien Van a ser muy distintos Como tú decías Dependiendo Dónde vivas Tu género Tu edad Tus expectativas Externas Internas Etcétera Y después de explorar eso Me gustaría también Que exploráramos Cómo caminar Hacia la autenticidad Es decir Tendrá que ver con Lo que siento Pienso Y actúo Tenga cierta coherencia Me encanta este itinerario Tendrá que ver con el cuerpo Y la mente Me encanta este itinerario Que acabas de describir Primero empezamos Por la parte oscura Una maestra nata Aquí la señora Muy buena Muy buena Primero empezamos Por la parte oscura Y luego vamos a hacer La luminosa Me encanta Mira que bien Están alineadas No y aparte Es que lo que os hablo Es de mi experiencia personal Pero que nadie se crea nada Que sean todos muy escépticos Sus oyentes Que no se crean nada Que lo verifiquen Yo tengo un psicólogo Mi psicólogo me dice Todo lo que te digo Puede que sea mentira Y yo No, claro ¿Cómo? Hay que verificarlo A través de la propia experiencia Y ahí me remito un poco A sentir Usted lo ha dicho Es que al final No es cuestionar las cosas Por cuestionarlas No es salir de la zona de confort Ni siquiera demonizar La zona de confort Es simplemente Escucharse uno mismo Y decir ¿Cómo me siento? No, a veces la zona de confort Es donde más flores Claro, claro El tema es Me siento feliz Que esta palabra Hoy en día está tan demonizada Porque el malestar Y la infelicidad Es ese Y luego también decir Que la libertad No vende nada O sea Nos llenamos la boca De libertad, libertad Libertad de expresión Pero no hay libertad De pensamiento en la sociedad Entonces la libertad de expresión Es una También Es otra quimera Porque estás balbuceando Lo que alguien puso En tu cabeza Libertad de pensamiento Es una conquista De otra magnitud La seguridad vende Madre mía Esto lo decía el Buda Decía Las mentiras Son muy dulces Al principio Muy amargas al final La verdad Es amarga al principio Muy dulce al final Entonces nosotros queremos Siempre al principio Lo dulce Nos da igual el final Entonces Libertad no vende Eso de entrada Entonces Para mí es ¿Cómo empezamos a cuestionar? Pues hay que cuestionarse Todo aquello que nos cause Sufrimiento Perturbación Malestar Conflicto Enfermedad Limitaciones Bloqueos Es decir Cada vez que usted sienta Que en algún área de la vida Algo no está funcionando Ahí es donde hay que llevar la atención Hacia adentro Ahí nos vamos a encontrar El ego La jaula mental ¿Cómo se siente que no está funcionando? Porque yo siento que Muchas veces Cuando tienes mucho tiempo En estas prisiones mentales Y en estos condicionamientos O tipo La gente que tiene ansiedad y todo Habíamos tenido Podcasts de la ansiedad Y el mensaje más Recurrente es Ni sabía Que existía Una palabra Para lo que siento Entonces ¿Cómo se sentiría Estar ahí? Sí El tema está en que Estamos encarcelados Por nuestras mentes En una cultura En una civilización Que nos hemos ido Cada vez más A lo racional Para no sentir Porque muchas veces Es muy doloroso Sentir las emociones Que invaden Nuestro interior Y luego hay toda una industria Que nos hace estar Como un poco Anestesiados Con entretenimiento Con medicamentos Y no demonizo nada Pero fíjense Que hay tal El malestar es tan grande Que lo que intentamos Es refugiarnos Aquí en nuestra cabecita Porque en nuestra cabecita También se pasa mal Pero por lo menos No sientes Entonces para mí Lo revolucionario Es pasar de aquí Aquí De la cabeza al corazón Y sentir Dejarse espacios Para sentir Vamos demasiado rápido Pues te paras Sientes Realmente ¿Cómo estoy? Esta pregunta también No sé en su país Pero aquí Preguntar ¿Cómo estás? La gente No me hagas esta pregunta Ya sabes que estoy fatal ¿Qué quieres que te diga? Hay un malestar tremendo O cuando alguien te contesta Algo que no es bien ¿Y tú? ¿De qué? Pues maso Exacto Entonces es sentir Si usted se atreve a sentir Que es algo de valientes Si usted siente Eso le va a dar mucha información ¿No? Entonces Pueden ser varias cosas Usted puede estar atrapado En una zona de confort Donde está marchitando Y su sentir le está diciendo Tío Cuestiónatelo O puede ser Que usted está en el lugar Acertado Pero su manera de interpretar La realidad Sea muy equivocada O sea imagínese Yo que sé Empieza a hacer el podcast Estaba en un trabajo Que no le gustaba No le llenaba Y usted se sentía mal ¿No? Y fruto de ese sentir Venga se cuestionó Se armó de valentía Soltó el trabajo Y monta un podcast ¿Vale? Y se reinventa Y empieza a fluir Y un montón de oyentes Y un montón de publicidad Y usted le va de maravilla Pero de repente el ego Le distorsiona la percepción Y empieza a querer más Más ambición ¿No? Que esto es otra enfermedad De nuestro tiempo Y empieza usted a sufrir Pero ostras Usted estaba fluyendo Pero usted está entorpeciendo Ese fluir Por su propia mente Por otra trampa mental ¿No? Entonces hay que cuestionar ¿Esto es un exceso de ego? ¿Es un exceso de egocentrismo? O sea ¿Realmente estoy tan mal Que me estoy boicoteando Constantemente De mi felicidad? ¿O es que simplemente Este malestar Me está indicando Que es momento de cambio? Entonces todo empieza Desde ahí Cada vez que choco Contra la realidad Cada vez que sufro Cada vez que me perturbo Y siento Porque esa es la función Esa es la función Del sufrimiento Esa es la función De la perturbación Que ustedes y yo Nos cuestionemos las cosas Nos cuestionemos La forma de pensar Nos cuestionemos realmente ¿Por qué sigo estando aquí? No sé ¿Estoy mal en un matrimonio? Bueno pues Me puedo cuestionar La manera en la que Me estoy relacionando Con mi pareja Cuestionar el molde En el que estoy viviendo La pareja Me puedo cuestionar muchas cosas O el cuestionamiento definitivo Que es que igual No tengo que seguir Con esta persona Pero nuevamente El miedo Es el que nos mantiene Enajenados Y el miedo Es lo que nos lleva A no cuestionar las cosas Porque tenemos miedo A qué va a pasar Después del cuestionamiento No quiero dejar a mi pareja No quiero estar con mi pareja Pero no la quiero dejar Esta es la realidad Más habitual Uy 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 No me gusta ese trabajo Pero no quiero pagar el precio Del proceso de reinvención Porque es incierto Entonces ahí está el autoengaño No y porque si ya me hago la pregunta Y ya está el elefante rosa Adentro de mi casa No lo puedo dejar de ver Claro Aunque su título Que me encanta Se regalan dudas Me parece un título muy bueno Y creo que toda la gente Que les está escuchando Yo creo que ya han hecho Lo más difícil Que es reconocer Que necesitan un cambio No sabemos en qué ámbito Cada uno en el suyo Pero por lo menos Una persona que escucha un podcast Que se llama Se regalan dudas Me puedo imaginar Que ya está predispuesto al cambio Entonces para mí Eso es lo más difícil Yo dividiría la humanidad en dos Lo que están predispuestos al cambio Los que están predispuestos al autoconocimiento Los que están predispuestos al cuestionamiento Con todos los desafíos que se implican Y los que todavía no lo están Es que eso es tremendo Con lo cual El que no está predispuesto Cuando escucha Se regalan dudas Ya lo ridiculiza Lo demoniza Cualquier cosa Que atenta Contra mi condicionamiento Cualquier cosa Que me invita A cuestionarme Esta forma de pensar Que no es mía Pongo un muro Por eso La función del sufrimiento Derribar ese muro La gente que ya está En el cuestionamiento Que tienen en común El sufrimiento La saturación del sufrimiento Y la humildad La honestidad La valentía Que ha surgido Gracias a ese sufrimiento Hay gente que sufre Se suicida Se empastilla Ya lo hemos hablado antes Con lo cual Ese sería el punto de partida Al final es Oye Este aprendizaje constante Tiene una brújula Que es Por un lado Estamos hablando de lo oscuro ahora El sufrimiento Tenemos que ver el sufrimiento Con todos sus matices Gradaciones Ansiedad Ira Tristeza Como una brújula Que te está diciendo Che Párate aquí Vamos a investigar esto Vamos a cuestionar esto Hay algo aquí Que se ha estancado Que hay que desbloquear No sabemos el qué Pero Si no No estaría usted sufriendo Pero ¿Qué hace la gente? No sabe lidiar con el sufrimiento No sabe gestionarlo Y lo único que quiere es Sácame del sufrimiento Adormecer Dame alivio No curación Porque la curación Normalmente Te va a llevar al cambio Ver un poco Como funciona esta paradoja Con lo cual yo soy una persona Que sigo con mi sufrimiento Sigo con mis perturbaciones Pero ya no le tengo ningún miedo Ya no le demonizo Cada vez que hay un conflicto Un sufrimiento en mi vida Ahora ya sé lo que significa Pues bueno Pues venga A remangarse otra vez A cuestionarse Y algo se expande Con lo cual Gracias sufrimiento Gracias dolor Por el apoyo Por la información Por la guía Y ahora veremos La otra parte Que es más bonita Más luminosa Más luminosa Pero al menos Es un poco como Como yo lo digo Con lo cual yo estoy aquí Para defender al sufrimiento Que tiene muy mala prensa Que está muy demonizado Sufrimiento es un grandísimo aliado En tu proceso de aprendizaje Y de evolución personal Y que también algo Que por lo menos No sé si ha sido su proceso Pero al principio Cuando escuchas Todo esto de cambio Y de cuestionarte Crees que Todas tus estructuras Se van a desmoronar Y algunas sí Algunas sobre todo Que estaban como muy No sé Que te enjaulaban demasiado O que quizás Estaban muy arraigadas Pero hay muchas otras Que más que tener que ver Con otras personas O otros círculos O el matrimonio O tienen que ver Con cambios en ti Muchas veces Siento que las personas Escuchan esto Y dicen Es que no quiero Dejar mi matrimonio No quiero pelearme Con mi familia No quiero cambiarme De país No quiero Y muchas veces Los cambios Tienen que ver Con reconocer Cosas en ti misma Que hacen que después Muchas cosas alrededor Cambien Es un cambio de actitud Es un cambio de mentalidad Es un cambio de visión O sea Es un cuestionamiento De creencias Y se incorporan Pues nuevas verdades Que uno va verificando Claro Tendemos a verlo Todo blanco negro Sí En mi caso Todo empezó Con una crisis de pareja ¿Vale? Esto que les he hablado Pero Fíjense ya la palabra crisis En tu caso Y el del 95% Bueno Es que yo no entiendo Cómo le funciona El molde tradicional Bueno No funciona Prueba de ello Es la epidemia De separaciones De divorcios Y yo creo que Cuando lleguemos al 100% De todo el mundo Que conozcamos Todo el mundo se ha separado Todo el mundo se ha divorciado Entonces yo creo que haremos Un replanteamiento colectivo Vale Pues va a ser que esto Que nos han propuesto Sí No funciona O le funciona A un 5% Porque evidentemente A alguien le va a funcionar A alguien Claro Sí No nos lo vendan Como que Exacto Entonces Pero es Al final en la vida Hay mucho aburrimiento En la existencia Porque la gente No se cuestiona las cosas Cuando tú te cuestionas las cosas Te sientes vivo Te vuelves a florecer ¿No? Y es fundamental Pero vuelvo a la crisis Esta La crisis Es una palabra Yo te digo Estoy en crisis Oh no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Tal Crisis es neutra Tiene una connotación muy negativa Pero en realidad La crisis es un momento de cambio Y transformación Pero claro Como nos negamos a cambiar Y a transformarnos Demonizamos la crisis Y entonces ¿Qué pasa? Te vas resistiendo al cambio Y entonces La hostia va a ser cada vez mayor Hasta que al final Llega un punto En que es tan 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 doloroso Que hay gente que Buah Que al final Vinculamos cambiar Con derrotado Fracasado Dolorosísimo Siempre te estás más atento Entonces No es blanco o negro Es gris Son matices No funciona el matrimonio Bueno Pero no quiere decir Que no nos funciona A ti y a mí ¿Qué podemos cuestionarnos? ¿Podemos tener una conversación Incomoda? Fíjense ¿Podemos hacer una conversación Que nos abra la puerta A la inseguridad? ¿Podemos un poco Estar en un marco De incertidumbre? Usted y yo No se permiten Estas conversaciones Por eso las parejas Cada vez más ruido Más gente Más parejas No hay intimidad No se habla de nada Porque no intiman Con ellas mismas ¿Y qué estás construyendo? La relación de tus padres ¿Qué estás construyendo? Lo que el sistema te vendió Pero igual esa crisis de pareja Si nos lo permitimos Da a luz Un nacimiento De una nueva estructura Una nueva forma De relacionarnos Que tenga que ver con usted Y conmigo Con quienes somos de verdad Y no con la sociedad Pero no nos lo permitimos Tenemos miedo A ser nosotros mismos Tenemos miedo A ser auténticos Por lo que puedan pensar Los demás Y yo lo estoy viviendo Porque al final Las personas que se atreven A salir de la jaula Las personas libres Las personas felices Las personas que realmente Son auténticas Y siguen su camino Son tremendamente juzgadas Linchadas y demonizadas Por la sociedad Porque hacen despejo Al gran colectivo De personas enjauladas Que tienen miedo al cambio Y que por tanto Si yo no me lo permito Esta persona es una amenaza Es que con una decisión diferente Pones en cuestionamiento A todo un sistema Y que tú vengas Y que tú vengas a reflejarme A mí Que la decisión Que yo tomé Con tanta seguridad Tiene otra alternativa Y que no es tan segura Por eso a mí me encanta Me encanta cuando voy a una cena Llena de parejas Y yo suelto la bomba Y me voy Y yo sé que esa noche Hay crisis de parejas Hay crisis Porque oye Entonces o los dos Se ponen de acuerdo En lincharme Que seguramente lo deben hacer Pero claro Yo estoy aquí Y voy a dedicar mi vida Simplemente a que la gente Sea más libre Porque me parece Una manera maravillosa Estar en la vida Si yo viera Que la seguridad funciona Me dedicaría A Encuentra tu lugar seguro Encuentra tu lugar seguro Vamos a trabajar Los cinco pasos Para la zona de comodidad Vamos a repartir Parciales útiles Para vivir anestesiao Porque realmente Esa es la felicidad pura Joder yo no estoy aquí Para ser un incordio Pero es que realmente Lo que tenemos hoy en día Mira mi madre Antes de morir Los últimos años Trabajó con enfermos terminales ¿No? Hasta que ella se convirtió En un enfermo terminal Entonces los últimos años De su vida Estaba como Obsesionada con la muerte Prepararse para la muerte Hice una investigación Muy profunda Sobre la muerte Al final Mi madre que me decía La mayoría de gente Muere sola Muere anestesiada Por la droga Por el malestar Dolor físico Porque simplemente No pueden soportar La idea que se van a morir Y los pocos Que tienen la lucidez De hablar Con honestidad Que a veces hay casos Hay algunos que mueren en paz Y son un ejemplo Pero no llega ni a un 10% De entre el otro 90% Que mueren en condiciones Ostras Pues vamos Los pocos que hablaban Le decían a mi madre De lo único que me arrepiento De no haber vivido mi vida Así eh Entonces hostia Y luego ¿Qué te dice la gente más mayor? Cuando les sonrojas Diciendo Madre mía Como vivíais hace 50 años ¿Sí o no? Que esto pasa constantemente ¿Qué te dicen? Eran otros tiempos Eran otros tiempos La persona libre No vive en base a los tiempos Que le ha tocado vivir Vive en base a lo que siente En su interior No vive de fuera a dentro Vive de dentro a fuera Y paga el precio Que el precio es Pagar el precio de libertad Versus seguridad Y paga el precio Bueno pues seguramente De recibir un poco más De juicio social Por su entorno aprisionado ¿Pero qué gana? Sentirse vivo Sentirse vivo O incomodo a los demás Pero vivo Mi propia vida Y me soy fiel a mí misma O me soy infiel todos los días Para complacer al colectivo Exactamente Exactamente Y luego otro rasgo De la gente libre pensadora Libre plena y tal Es que aman la soledad O sea es una cosa Que he verificado tremendamente O sea la gente Cada vez te gusta Estar más contigo mismo Tienes menos relaciones Son de mucha más calidad Y es que vives Un poco cada vez más En el buen sentido lo digo Desconectado del sistema De la neurosis De la enfermedad Del manicomio social No participas tanto Entonces claro Cada vez vives una vida Mucho más plena Dentro del sistema Eres un agente de cambio Dentro del sistema No demonizas el sistema Pero vives tu vida Libremente En un sistema Que lo que fomenta Es la esclavitud Entonces bueno Para mí No está reñido No es en plan Bueno vale Es que la libertad Es ser antisistema Me tengo que ir a vivir A los lomos de la montaña Del Tíbet No 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 Blanco negro otra vez Entonces bueno Pues este mensaje Es para personas Que han llegado a un punto En su vida Que dicen oye Pues realmente No hay mucha satisfacción En mi vida Si le quito los parches Me siento vacío He hecho todo lo que el sistema Me ha dicho que tenía que hacer Y no me funciona Bueno pues Pues bueno Hay una alternativa Es conocerse lo mismo Liberarte de tus cadenas mentales Y oye Y ser el cambio Que este mundo necesita Y mientras estás en este proceso Como hablábamos Yo sé que hay gente Que hay por ejemplo La idea del matrimonio Que dentro de una casa Hay varios hermanos Que unos son plenamente felices En un matrimonio Y otros no ¿Cómo diferencio? Cuando empiezas Porque yo fui de las que Se tiene que ir al Tíbet ¿Ok? O sea yo cuando un día Dije algo Y es muy cañón Lo que tú dices Es algo en tu interior Yo algo en mi interior A los 18 años Me decía que Para mí en mi vida Había más No sabía qué era Cómo se veía Yo creo que construí Otra vida Con el entretenimiento Que vi Y dije Allá afuera Hay algo que me funciona Mejor que esto Y para mí Si fue romper Todo Y al final Una vez escribí Que todo estaba en el sillón O sea no tenía que ir A la India No tenía que ir a hacer Todas estas cosas Pero Cómo saber cuáles son Que ahora En mi proceso He regresado Algunas que me enseñaron De chica Y digo Esto sí me sirve Esto sí Esto no lo tengo que rechazar Tanto Porque sí Sí se siente bien Sí se acomoda Cómo diferencio Que es Algo que se siente Auténtico Y que mi alma Si quiere Y cómo no Bueno Ahora nos vamos a la luz Exacto Ahora yo creo que ya Oye Hemos pegado Ya Soltamos el Fustigamiento Quienes llegaron Hasta este minuto Del episodio Ahí vienen En el minuto 40 Los que hayan llegado aquí Ya está Esto sí que ya Era una prueba Ahora ya está Res bajada ¿Vale? Muy interesante Lo que comentas Yo creo que todos Hemos ido a la India Solamente para saber Que no es en la India Pero si no vas a la India No lo sabes No lo sabes Diario me dicen De que tú Cómo fue El retiro El retiro El retiro de silencio Que te fuiste Y yo Güey No importa Busca y que sea Realmente Siéntate en tu casa A meditar Luego me dicen Fui a hacer el camino De Santiago Y de que ¿Qué hago? Y yo Güey No más ve O sea No tienes O sea Ni siquiera estaba tan allá Me lo pude ver ahorrado En dos sesiones de terapia Y una buena llorada En mi casa Bueno Pero que bien nos lo pasamos En la India también Ojo O sea Que no nos quiten ese viaje Claro Claro Qué bonita la India Saludos Brutal Brutal Bueno pues el camino de la luz Por así decirlo Es algo precioso Y es algo que Se sintetiza en una frase De profunda sabiduría Que han dicho todos los místicos Que es Sigue tu dicha Tu dicha O sea Nuestra verdadera naturaleza Nuestro ser esencial La esencia Llámala como quieran Que no es la jaula mental Que no es el ego Que no es esta vocecita Que no se calla Que está llena de creencias limitantes En la mente hay mucha ignorancia Metafóricamente el corazón La intuición Que es el susurro del alma Es un estado de conciencia Presencia Verdad Y dicha Para uno mismo Lo que a mí me causa dicha Puede ser que a ti Te cause insatisfacción Usted no elige lo que le gusta Usted no elige lo que le interesa Usted no elige lo que le apasiona Lo que se le da bien Lo que le enciende el alma Lo que le enciende el alma Entonces Su responsabilidad Es estar atenta Receptiva Sintiendo lo que hay dentro Para Y proporcionarse Múltiples experiencias Para ver que te enciende Esa chispa Entonces claro Al final Cuando usted vive su vida En relación Con lo que le mantiene Encendido Conectado Despierto Dichoso Eso Es lo que El camino te dice Ah pues mira Esta parte de De mi familia Es que a mí esto me conecta Un montón Que bonito Esta parte de mi cultura Está súper alineada Claro que sí Si aquí no es blanco negro No estamos para rechazar Ni condenar Nada Simplemente estamos para ir Como jardineros Quitando la maleza De aquello que no funciona En nuestra vida Que es lo que hemos visto antes Y estamos para cultivar Para germinar Para florecer Lo que sí que funciona El tema está en que Es un milagro Un misterio Que cada uno lleva Como algo innato Una psicología de lo innato Como una semilla dentro Y nuestra responsabilidad Es ser nuestros propios jardineros Entonces pues Respetar La libertad Y la autenticidad A ver Pero yo tengo una pregunta Ok Y va un poco A mi experiencia Hay ciertas cosas Que para mí No se sienten Como que me llena el alma Pero sé que lo quiero Ok Por ejemplo Tuvimos un tour Y Para mí No es una experiencia La más grata Pararme enfrente De tres mil personas Yo prefiero esto O prefiero Otro tipo de Cosas Pero Yo sé Que Una parte de mí Tiene que ver con No me gusta que me vean Me quiero esconder Y todo esto Entonces Pararme en el tour Claro que yo sé Que son Hicimos Doce fechas Y para mi autoestima Para mi forma Son pasos agigantados Pero yo en ningún momento Dije Esto enciende mi alma Yo dije Son dos horas Después Llamero Entonces Yo por una parte Sé que esto Me aventó en mi crecimiento No te lo puedo explicar Como O sea Ahorita ya si me dices Doscientas mil personas Digo obvio Pero en ningún momento De este proceso Sí Se siente así O por ejemplo Hablábamos en ese tour Del amor ¿No? Y que Yo en mi parte Más cómoda Yo me encantaría Que el amor Llegara a mi casa En un Uber Eats Mientras yo estoy Adentro de mi casa Feliz Gozosa Conectada Incendiada Pero la realidad Es que no va a pasar eso Tengo que salir Tengo que conocer a gente Pero ese proceso De salir y conocer a gente Se siente un poco Infiernito Entonces como que Cuando tú dices esto Digo Claro Yo tengo pasiones Adentro de mí Y cosas que me dices Me encienden Y tengo absoluta certeza Que aquí pertenezco En esta plática Digo Como en algún otro momento Creí que podía tener Otro trabajo Era este Pero hay otras cosas Que no se sienten así Pero volvemos al blanco negro Otra vez No es que usted vive Todo el rato encendido Y un momento Estoy subiendo por el ascensor Pero a mí Subir por el ascensor No me está encendiendo Claro Entonces no No, claro No, no, no Por eso no El tema está en Hay diferentes graduaciones De encendido Es decir Usted Yo me levanto por la mañana ¿Ama mi vida? Siento que mi vida Está en consonancia Con mis valores Está al servicio De un propósito De una dirección Que me motiva ¿Estoy motivado? En general En mi vida Más allá de que haya Momentos de desmotivación Momentos bajos Pero filosóficamente En líneas generales Yo qué tal Satisfecho estoy Con la foto Actual de mi vida Con lo que está sucediendo Y con lo que Más o menos A corto o medio plazo Se previse Que va a pasar Puedo ver O sea la dirección En las diferentes áreas De la vida Estoy más o menos De acuerdo con eso Siento que eso Es una co-creación Consciente Pero evidentemente Luego hay una cuestión De responsabilidad Y madurez Que usted se ha comprometido Con esa serie De responsabilidades O objetivos Y evidentemente Forma parte de la madurez Que hay momentos Donde hay cuestiones Que igual Ni siquiera nos van a agradar Es decir Yo por ejemplo Que soy emprendedor social Que he montado Diferentes proyectos Y empresas Para transformar la educación Hay algunas cuestiones Hay algunas cuestiones Dentro del día a día De estos proyectos Que no son las que me satisfacen Pero las hago Porque forman parte De una satisfacción Mucho más grande Que es la dirección Que les doy Pero un ejemplo Durante muchos años O sea hay que diferenciar Entre emprendedor Y empresario Pues yo me siento Floreciendo como Encendido como emprendedor No como empresario No como gestor Del día a día Pero lo he hecho Ahora bien Durante un tiempo Ya sentía como que Malestar Conflicto Entonces que he hecho Al final He fichado a alguien Para que haga ese rol ¿Me explico o no? Pero durante mucho tiempo Sabía que yo tenía que hacerlo A pesar de que no estaba Mi alma ahí Ni mi corazón Ni me encendía Pero lo hacía Por algo mucho más grande Que yo Entonces Resumiendo Por supuesto que A lo largo de nuestra vida Van a haber momentos Donde no vamos a sentir Ni mucho menos Esa Esa chispa O sea no conozco a nadie Que viva constantemente encendido Y mira que me considero Un tío de los más encendidos Que conozco Y apasionados Y motivados Pero hay momentos De todo Pero me refería simplemente A Al autoengaño A la honestidad radical Con uno mismo Porque oye Usted hace el tour Por las razones que sea Pero usted es consecuente Usted es consciente De por qué lo hace Para que lo hace Y paga el precio Eso es madurez Pero volvemos al inicio Que hay muchísima gente Que ni siquiera es consciente De por qué hace lo que hace Y hay malestar Y hay sufrimiento Y se está perdiendo La posibilidad De vivir Su propia vida Con lo cual Yo creo que La evolución De nuestra consciencia Mi experiencia personal Es que cada vez La existencia Nos reporta Más momentos de dicha Porque cada vez Usted va Le vende la maleza Se va conociendo mejor Va madurando más Y al final Las diferentes áreas Y dimensiones De su vida Están más en consonancia Con el ser Que verdaderamente es Y fruto De los aprendizajes Que le ha aportado El sufrimiento El malestar El conflicto Pues usted ha ido Evolucionando En esa dirección Y es algo Que he escuchado mucho Y a mí me gusta mucho Hablar con gente Más veterana de la vida Y la gente Que tiene su lucidez Y su sabiduría No el mainstream Te dicen que Cada año Que pasa Son más felices En general Porque empiezan a ser Más auténticos Como que con la edad Te vas quitando De todos esos A la gente más mayor Le importa tres pimentos Y sabes que es Una característica En común Que tiene mucha gente Que está en este camino Del autoconocimiento Y cada día Es que te deja De importar muchísimo Lo que la demás gente Está haciendo Porque te das cuenta Que tú tienes El jardín Ocupadísimo Que tienes Muchísimo trabajo Que hacer Y para mí Esa ha sido Como una de las Dichas más grandes Y las libertades Más grandes Que el ¿Qué dirán? Y el preocuparme De que ¿Qué está diciendo Cada una de mis compañeras De mí no sé qué? Y volteé a decir Ni modo Es que acabas de dar Con el clavo Para mí Porque O sea Lo que más nos limita Y nos inhibe Y nos esclaviza Más allá del condicionamiento Inicial El miedo más atroz Que tenemos En las culturas latinas Es a lo que piense La gente La de cosas que hacemos Por lo que piense la gente La de cosas que dejamos De hacer Entonces fíjense Que la buena noticia Que a mí es Una libertad total Hagas lo que hagas Seas quien seas Tomes la decisión que temes Te van a criticar Te van a juzgar Entonces Sabiendo que estamos Condenados Al juicio social Por cómo es la sociedad Por lo menos Sigamos nuestro camino Nos van a juzgar igual Pero por lo menos Estaremos siguiendo Nuestro corazón Porque es que ahora mismo Hay gente que está Reunida Hablando De por qué No estamos haciendo esto Por qué estamos haciendo esto Y luego también La buena noticia Es que la gente Es tan egocéntrica Que sí Un ratito hablarán De nosotros Pero están demasiado En sus pensamientos Y en sus problemas Pero más que a alguien Les dé un poquito Más de entretenimiento Y lo hacemos todos Y es el deporte nacional Del ser humano Que es a ratitos Cagarnos un poco En el vecino Lo hacemos todos Que levante la mano Quien no lo haga Con lo cual Cuando uno entiende Todo esto Y entiende que al final Sus miedos No es la gente Es como un miedo Introyectado Lo tenemos en nuestra cabeza Y es la excusa Esa es una gran liberación Y por eso hay gente Que viaja a otros países No conoce a nadie Te sientes más libre Para ser quien Verdaderamente eres Entonces bueno Pues ese es el camino Alguien me decía una vez Con el periódico Y la noticia de hoy Envuelven el pescado mañana Qué buena Y nunca se me va a olvidar Porque yo que vivía Y a veces vivo Muy preocupada Por muchas cosas Es como no importa Al final lo que digan Porque una cosa Que yo decía mucho En este tour Que hicimos es Hay tantas decisiones Que hemos tomado Y tomamos a lo largo De nuestra vida Por complacer A las demás personas Por cumplir Con ciertos roles Por meternos En esa jaula Que tú decías Por ser esa palomita Recibir esa aprobación Y pertenecer Al grupo Y demás Pero la única persona Al final del día Que paga la factura De eso eres tú La única persona Que paga esa factura Eres tú Las demás personas Viven su vida Las tías Que todo el día Hablaron de ti Las vecinas Las que se tomaron el café Los que no dejaron De criticarte Ellos van a seguir su vida Quien paga la factura De tomar las decisiones Con base a otras personas Eres tú Absolutamente Y esa es la única persona En la que tienes que rendir cuenta A la única Con la única que duermes Todos los días de tu vida Mientras estés aquí Pero oye Pues si tienes unos acuerdos Con una pareja Y tal Bueno pues evidentemente Quiero hacer una última pregunta ¿Tú quieres? No Pero ya estamos muy solas Ok Voy Corro Tienes un libro Que se llama ¿Qué haríamos Si no tuviéramos miedo? Y creo que La montaña a veces Es más difícil Porque yo Sé que muchísima gente Que nos escucha Como tú dices No escuchas Se regalan dudas Si no quieres Incomodarte un poco Es escalar Esta montaña Del miedo Que a veces Pon estos fantasmas Y estas películas Frente a nosotras Que son catastróficas ¿No? Si no estudio Me distripo Tú decías Que eras abogado Yo también vengo De una familia De abogados Si no estudio eso Mi papá no me va a querer ¿No? Nadie No voy a pertenecer Y este miedo Que a veces es Paralizante Y que te impide Realmente Seguir Porque yo sé Que hay Muchísimas personas Que en su corazón Empiezan a sentir esto Pero el miedo A veces se siente Tan grande Entonces ¿Cómo podemos O qué consejo Podrías dar ya Para cerrar este episodio? ¿Qué hacemos Con todo ese miedo? Bueno Hay que hacerse Amigo del miedo O sea El miedo Es una emoción Que lo que te está Invitando Es decir Estás Saliéndote Del umbral De la zona De comodidad Estamos ya Tocando Lo que es Una zona De incertidumbre Esto Si cruzamos Esta línea No lo conocemos Es nuevo No hemos estado ahí Y el miedo Es una invitación A que seas prudente Prudente Para no caer en blanco Y negro Me lanzo a la piscina Porque he escuchado Un podcast Y me ha dejado A mi mujer Dejado el trabajo Gracias chicas Me habéis inspirado No Blanco y negro otra vez Entonces El miedo No tiene que ser El director general De tu vida Como lo es de la mayoría Tiene que ser Un mero consejero Para que seas prudente A la hora de iniciar cambios Simplemente eso Y de la medida Que usted siente miedo La media gente No quiere sentir ese miedo Y por eso se engaña Y se vuelve Para atrás A la zona de comodidad En la medida Que tú dejas de engañarte El miedo Te acompaña Cada vez que viene Lo nuevo Cada vez que viene Una zona Wow Que nunca lo he vivido Pero viene acompañado De ilusión De ilusión Porque tú estás decidiendo Ir hacia ese lugar Con todo y miedo Porque te motiva Te ilusiona Entonces viene miedo e ilusión Y llega un momento En que ya La relación con el miedo Es tan sana Que no te limita No te paraliza Te vuelve prudente Que eso es otro rasgo De la madurez Pero ya Se sigue con ilusión Y como estamos En un programa De se regalan dudas Por favor Y hemos hablado mucho De la libertad Yo simplemente Introduzco una semilla En este podcast Una bomba Una bomba Igual da para otro momento Estoy lista Que es Que mi experiencia personal Es que la libertad Tal como la hemos descrito No existe Es otra ilusión psicológica No existe el libre de río Porque la libertad Se forja Dentro de un paradigma Del yo Yo quiero ser libre Yo tomo decisiones disruptivas Pero cuando usted Va profundizando En el autoconocimiento Y en el camino místico Se da cuenta De que este yo Es ilusorio Y que lo que realmente En un momento dado Pasamos de yo soy esclavo A yo quiero ser libre Pero la siguiente etapa evolutiva Es No existe el yo Y que pasa Que antes usted se da cuenta De que en todo momento La vida Nos está viviendo La vida Está Llevándonos Y cuando tú realmente Ya estás entregado A la vida Ese yo Se desvanece Esa voluntad Se desvanece Y vas sintiendo Que sí En un plano Más mundano Yo tengo que tomar Estas decisiones Pero que en realidad Cuando te vas a ese otro plano De mucha más consciencia De sabiduría Te das cuenta De que ese yo Es ilusorio Y esto ya nos remite A algo maravilloso Que es la filosofía Advaita La no dualidad Donde uno Cuando se mete ahí De verdad de corazón Verifica esto Que no existe el yo Y por tanto En qué lugar Queda la libertad Me hace ilusión Compartir esto Como reflexión final Me encanta Para el siguiente episodio Es una duda Que quiero regalar Simplemente No es una certeza Es una duda Que quiero regalar Cada uno tiene que descubrir Si es certeza para ellos Puedes regalar Todas las dudas Gracias por venir Les dejamos Toda la info de Borja En serregalandudas.com Diagonal Suscríbete Sus libros Donde pueden encontrarlo Tiene cursos en línea Gracias por venir Te lo agradezco Ha sido una gozadera Y yo aquí voy a decir Tenemos más de Trescientos Y Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Episodios En serregalandudas Y este ha sido Mi favorito ¿Cómo? Venga Oye Esto requiere Un abrazo O algo Por lo menos Encendiendo mi alma Encendiendo mi alma Gracias 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 Hit it boys I hope you're ready for what's coming now I'm the one I'm the lady I'm the lady God I'm the lady God I'm the lady All right We thank you We thank you cardiём Now 1969 We'll head